En el centro poblado Víctor Raúl Aya de la Torre, en el distrito de Huanchaco, habitan aproximadamente 30.000 personas que requieren de obras de saneamiento e infraestructura. Su alcalde, Eder Urbina, señaló que con el escaso presupuesto que reciben, tratan de reducir brechas, pero no es suficiente. La plaza de armas que ya está ejecutada, tenemos el colegio Telmoile, que es una gestión conjunta y que se ha hecho realidad en reconstrucción con cambio. Un mes más se está colocando la primera piedra. Estamos a la espera también del agua y desagüe, la culminación, el proceso de entrega que se encuentra, para poder ponerlo en funcionamiento. Tras el anuncio del presidente Pedro Castillo sobre la designación de presupuesto para los centros poblados, se espera que se prioricen obras en beneficio de sus habitantes. Eder Urbina sostuvo que próximamente empezarán a ejecutar obras de pistas y veredas en la zona, esto en coordinación con la comuna distrital de Huanchaco. Nosotros es limitado el recurso, es decir, contratamos personal, equipo técnico, pero con la asistencia técnica del distrito que tiene un mayor soporte, y de esta manera hacemos realidad los estudios técnicos. Y el financiamiento se busca en Lima, en los ministerios, pero siempre tratamos de articular con el distrito, porque ese es el soporte que tiene, por el presupuesto, por la capacidad de técnicos, todo. Por otro lado, autoridades locales, Asociación de Mototaxistas del Centro Poblado Víctor Raúl, participaron de una ceremonia por fiestas patrias, evento que se realizó en su plaza de armas. Estamos avanzando la próxima construcción del colegio Telmo Hoyle. Gracias.